No me hace sentido La cosa se puso real, todo lo siento intenso Ahora me habla en plural, los amas en nosotros Me manda señales, tengo que interpretar ahora Me manda un texto que quiere chillar ahora Hackeando en zona 4, anda aquí con mi club ahora Que si tengo un reloj, que si le pienso responder Son las 2 de la mañana, eso es pedir mucho de ti ahora Y lo único que hice es ven a verme a mi, ven a verme aquí Usted nunca viene a mi, usted nunca viene aquí Todo lo que dices ven a verme aquí, ven a verme a mi Usted nunca viene a mi, usted nunca viene aquí Llevo dos meses en México pensando en como te hice mal Scrolleando mis correos para ver lo que hice pa' que te alejaras Yo admito las cosas cuando las hago mal Tú cambiaste, yo cambié, la situación cambió Nunca pensé ser el hombre que te defraudó Dije que nunca cambiabas Tú dijiste y te creí, no fue así Igual tú sigues invitada, ya no puedo mentirte así Y lo único que hice es ven a verme a mi, ven a verme aquí Usted nunca viene a mi, usted nunca viene aquí Y todo lo que hice es ven a verme aquí, ven a verme a mi Usted nunca viene a mi, usted nunca viene aquí No pienso despegarme por más que me pidan Esto ni es que yo me despegue esto Porque de mí me meten, no quiero hacer algo Y que me comparen con el resto Ya estamos ganando todo y eso te duele porque no puede Se lastiman con la droga, a ellos mismos se lleren Y estamos aquí para ganarlo todo Soy el diamante que salió del lado Y no quieren hacer lo mismo Y lo estamos logrando Simplemente haciendo como sales de mi cabeza Flow que te mata, estilo que pesa Real grandeza, pura proeza ¿Qué es lo que pasa? Las cartas sobre la mesa Tocando el beat de la manera más brutal Haciéndolo sencillo, haciéndolo real ¿Qué es lo que pasa? Ya que es lo que pasa? Ya que es lo que pasa? Que es lo que pasa? Lo que pasa es lo que pasa con el resto ¿Qué es lo que pasa?